Mira, hay muchos Hazer-121 ¿Sí? ¿Tú eres Hazer-12-12? No, es que soy Scorpion-21-2 porque quiero llamarme el nombre de Hazer-121 Hay varios Hazer-121 Me mintieron ¿Scorpión qué? 21-2 Me mintieron ¿Scorpión qué? 21-2 Me mintieron Hay muchos Scorpiones ¿Scorpión qué? Nada pon canal 1-2 ¿Scorpión...? Me mintieron Hay muchos Scorpiones ¿Scorpión qué? Nada pon canal 1-2 ¿Scorpión...? ¿Scorpión...? Me mintieron ¿Por qué llenó hombre? Hay muchos Scorpiones Se volvió un loop ¿No sales? Sí, nada pon escorpión 2-1-9-2, pon canales y es el único canal No sales ¿Scorpión...? si nada mas pone escorpión 2192 pon canales y el unico canal no existe si nada mas pone escorpión 2192 un canales y el unico canal no existe si nada mas pone escorpión 2192 un canales y el unico canal no existe si nada mas pone escorpión 2192 un canales y el unico canal no existe si nada mas pone escorpión 2192 un canales y el unico canal si existo te va a enviar el link en youtube y en whatsapp por qué no lo mandas aquí en discord te va a enviar el link en un genio en whatsapp por qué no lo mandas aquí en discord te va a enviar el link en un gada le dale play al buscador lo sentimos a menos que tengas una máquina de tiempo contenido en esto como que no si te voy a transmitir ahora mismo mira no existe pero si lo estuve viendo ahora mismo en mi twitch pero si lo estuve viendo ahora mismo en mi twitch mira tu conferencia de privacidad porque no, por que no ya no, por que no lo estaban viendo escorpión Ya, sale una que dice Windy 121 Ya lo viste Es un video De dos minutos ¿No era que no se ha guardado? Ya, ya está en vivo Ya lo viste No me sales en vivo ahora Si, estoy en vivo ahora mismo Ya, ya está en vivo Ya lo viste Ya te hice una persona Especteando Si Entonces ya le doy play Si, ya dale play Tenemos dos espectadores Uno eres tu No, el otro es Diz que Yuzu, el man que está en el grupo Y Case Lynch Kevin Lynch Creo que era el del equipo de García Era del equipo de De Blackwatch Cubic Y me siguió Me siento querido Ya podemos spamear en tu chat Ya tienes cuatro espectadores No, esa es mi Sí, sí No, esa es mi Pero psi Me surt gravy ¿Ya, qué llamo? Nada Alophane nature Este原ato Gracias por ver el video 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 Mono, 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 destruye el escudo, destruye el escudo Voy para el punto, voy avanzada Sanación, 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 sanación Wow, ese tipo es de smooth Mate a Lula Ay no, no la mate No tiene mecha Mate a Mono, divate a LOW Mi habilidad máxima está rica El Immortal Phile A la derecha, rojo, 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 rojo Usa el puente, usa el puente Fue un pick No, no Me mató Estoy llegando Reset No, André Sí, tú A ver, que reseteé ¿Quién está allá al frente? Va, queda Max, si puedes Vamos Derecha, derecha, derecha Mata Mata el mono, mata el mono Muerto Voy al punto Avanzo Usted se ha ido Mata el mono Mata el mono ¿File el Immortal? Wala Tienes el mono Tienes el mono ¿File el mortal? ¿File el muerto? Tienes el mono ¡File el muerto! ¡File el mortal! Tengo casi un ulti Bye Fuego de distracion Mono, 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 mono Solo le No voy a ponerle el mono Ok, 1, 2, 3, vamos Ibai ya no tiene en esta casa Voy a cambiar Voy avanzando Vamos por la izquierda, vamos por la izquierda Vamos, vamos, vamos Izquierda, izquierda Ultimate por dos ultimates Desquite a lana de la pele No importa, vamos a perder Nadie fue al punto Te lo dije Yo estoy haciendo lo que puedo Tenemos una por uno No debíamos hacer eso Entramos en filita Debimos entrar por No por mi, debimos entrar por Derecho a izquierda Por la izquierda Por la izquierda Se fueron Se fueron por arriba La 3 está en el punto Viva Estoy en el punto Venga, venga, venga El mono está cerca del punto Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Miren, venga, venga No se acostumbró Mira el Hanzo siempre está Subtendido Tienes problemas De FPs o O tienes lag? No, estoy dando mal No tienen sleep Te saludo Voy Voy Ya me morí Vamos por la derecha No vayan por arriba Chicos no vayan por arriba Vamos por la derecha Vamos por la derecha Vamos por la derecha Voy a la derecha No hagas shatter No hagas el punto Con uno que sobreviva te van a hacer storm No Bien Mónalo Dormiron la gana pa solo Puedes mónalo El calor mío Voy al fondo ¿Mono mí? Todo el mono Su Vincent está carriendo bien sabroso ¿Puedes curarla por favor? No Practica mono Puede ser Adorí la Agarra mono, no importa que truques las partidas, pero neta agarra mono Esas partidas se ganan con dive Con heavy nada más te las pasas fideando Usted tiene que cambiar la mentalidad cuando vamos contra dive Hay que esperar a que ellos entren No, si tú esperas a que ellos entren te van a comer, que fue lo que pasó ahorita La idea con dive es controlar el mapa Tú controlas el mapa, no tienen como divearte Y divean incómodos El problema es que yo no tenía nunca espacio para hacer algo Yo no podía hacer espacio B-dive Si no puedes cumplir y hacer espacio B-dive Si, se puede hacer La tracer no la veían de donde llegaba El hanser Quería lana, nunca le tocaron El primer mapa no dimos por del Habíamos llevado a 99 Ellos tenían 20% No, no dimos por de ese mapa Ese mapa estaba ganado Como quiera ya fue esa Si, normal Big Winston Quieres equivocarte pero neta Big Winston Ahorita Heavy, créeme que ya no se va a usar No creo que se siga usando Heavy Los mapas se van a empezar a volver más Más dinámicos Excepto París, París está bien raro Y los 2CPs Viste como ese Winston se metía siempre y solo Prohibía Los de peces no eran buenos pero Tenían un Winston que siempre siempre Necesía espacio No había más comida Ahora vamos a comprar un Exacto ¿También es este? ¿Qué es este? Monster Monster, ¿Uzume? ¿El del neurocirujano? No, no le le digo Es algo un niño que tiene una bola en la cabeza Si, yo se, yo se El tipo resulta ser un asesino Bueno, un asesino de eso De las personas de su salvador Un hombre que quiera hacer justicia Está bien Una buena persona Posar a una chica es gay Porque Es básicamente Y el tráiler Oye.. Es básicamente El esperma del papá crecido Así que básicamente me estas pensando en los modelos cuando me demando me sigo estas ni loco esto no es cómodo si es cómodo tal vez estas sentado mal y esto es tan mal que cuando te sientes con una silla que esta diseñada para que la columna este recta y el cine tu no has visto la película? no y eso no tuve tiempo estas todo spoileado ya la ve como que no? es una real experiencia claro que si debe ser que puse la moto y llegue a tu familia mi mamá debe ser ups no 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 que sopa ok llevo un frame que ahora vamos a ver los navegadores ahora es la noche pero tu ya la viste jaser yo vi Batman contra Superman 4 veces en el cine yo vi esa película ni estaba tan buena a mi me gustó mucho yo soy fan de estilo es como de oh si nos vamos a pelear tu mamá se llama Marta tu mamá se llama Marta? pero eso es lo interesante que nadie había usado el nombre de las mamás en ninguna trayectoria si 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 como se te va a hacer interesante es como de oh pues mi mamá también se llama igual y si ya no nos peleemos por si en Aquaman pasó lo mismo cuando salió la escena de Orr con la mamá y Artur y Orr nos dejó ese malo porque vio a la mamá viva eh el ámbio iba con Zaynay se quejó no 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 esa película no esta buena Aquaman hace lo mismo la verdad no a mi si me gustó 3 de 10 pero lo que te iba a decir esa película esta hecha para la gente que le gusta leer porque hay muchas referencias y entonces a una persona que que no no tiene el conocimiento del universo de DC no no le va a parecer como rara o confusa sobre todo como la escena de Flash porque no va a entender a que hace referencia a eso y que tiene que ver con la trama no la verdad es 3 de 10 no la verdad es 3 de 10 esto es Helios esto es Oriza Rockhawk ve 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 Rockhawk porfa asi esta mejor con D.Va necesitamos el daño para romper el otro escudo te iba a meter mas daño que Rockhawk esta loco como va a meter mas daño que Rockhawk no neta no crees no te va a romper escudos mas rapidos que Rockhawk no puede no debería eh no creas fallaste como tanque D.Va no puede mas daño que Rockhawk García como no no destruye el escudo destruye el escudo no tengo shield 3 2 1 ya destruye el escudo destruye el escudo Macri atrás está Macri 2 me mató no me va a servir esto se los dije como una? su tiene habilidad más que me sabe cargándose Voy a un hog en medio Si, voy por el hog Buen pick Matalo, matalo, matalo Ya lo mataron Ve por la Orisa, ve por la Orisa Ve por la Orisa, ve por la Orisa Buena Fíjate en las tandas Orisa, Orisa Ya la maté Destruye ese escudo Ya, voy a tirar un Fire Strike Macri está solo aquí Ya lo maté Uy ¿Qué haces allá? Reaper Lo que dijo el vato Si, estaba sobrestendido Si, puede, puede ser En eso estoy Ya lo quité, lo quité Vale, ya puedes darle el B No, de hecho no es necesario Yo vine Maté al rostro Mira, va a ser bastante difícil Hacer funcionar a Reinhardt aquí Para que funcione la Orisa Para que funcione la Orisa Tienen que romperle el escudo Y si no hacen eso No va a servir la Orisa Por eso me cambié a Reinhardt Voy a chatería, voy a chatería, a mí me lo rompieron a cada rato Rai el Reaper, Reaper está arriba Cuidado con el Reaper Bye Jacer Tenemos cuatro ults Cinco ults Primero Bomba, bomba y shatter En este mapa no funciona, ¿sabes? Podemos intentarlo Yo sé que no se pueden usar todas las ults Yo acabo de dar un plan Ese Reaper tiene que morir Dime que no usaste shatter No, no lo usé Mazza, toca, 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 Mazza, Mazza Vale, cool, tío Maté a la torreta, maté a la torreta, maté a la torreta Soltan y enfrentenme Atáquen el objetivo Toco a la torreta Dime que me salió cargándose Mata a la lana Puedes matar a la griso ¡Torreta de enemigo! ¡Adelante! ¡A luego el Reaper! Yo traigo la torreta ¡Ay no mames! ¡Torreta adelante! El Reaper está atrás ¡Mate al... no! ¡Poco! 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 ¡La Torreta in é...aron! ¡Increícito! Reaper muerto ¡¡YACTEZ!! ...CAM helping ässson Puntosión, cero, a uno. ¡A pelear otra vez! ¡Ajá! ¡Vivo por una buena manera! ¡Sí! ¡Tengo grandes planes para ti! ¡Oh, gran potencial! ¡Vivo por otra vez! Torp uno, torp uno, torp uno Muerto C Estoy llegando D.Va, D.Va, D.Va D.Va Vamos, 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 vamos Muerto Ripple Ripple está low Ripple 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 Muerto, la torreta lo mató Ripple J.Va Ripple 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 Muere Gimbal, uno Ripple 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 Déjalo que venga ¿Por qué esquivo eh? No lo esquive por la rayon Si lo robaste Se lo robe Tengo ulti No la use para entrar Si, voy a dar para holdear Si, hay poquito al zen No la ulti No la ulti Si, si esta en el low usalo Si, si esta en el low usalo Ope esta casi se te mata el mancha Holde hasta 99 Estoy llegando No la ulti Buen pick, buen pick Te muero Quitate Lucio, ponte a Brigitte A mi me esta jodiendo mucho la Brigitte Ah esta bien con Lucio Una vez mas a la brecha El 0 Enseca! Mas el 0 Salta el 감to Salta el jizzer Super Veo con eso Si gracias, primer punto Paloma Macri muerto Macri muerto Tiba 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 Stagger Estale, estale, estale. Lo ha matado hasta el match. Ya estaba ganado. No, tenes que hacerle T-Bag. T-Bag no puede ser T-Bag. No, tenes que hacer T-Bag, este match está. ¿Por qué crees que la main D-Bag se la pasan spameando a líneas de bus? Mujeres de cultura. Mujeres de cultura. Ey, aquí vamos a dive, vamos a anclar. Como quieras, yo voy a jugar D-Bag. Ok. Pero puedes ir común en cualquier mapa. Depende, eh. Funciona en casi todos. ¿Qué cosas? El mono. Llevan a Heavy. Tienen Hara, eh. Espérate que se extiendan. Ahora la Mercy, la Mercy, la Mercy, Mercy. No la alcanzo. Uy, aquí vi un Reaper. Tienen Sombra. Poker. Ah, no, nosotros tenemos Sombra. No tienen Mercy. Ya, cambiame. Esto no va a poder matar el Rehard. Si, si me queda D-Bag. Si, si me queda D-Bag. Ya, podemos hacer combo de D-Bag. De D-Bag y Reinhard. Vamos Rarupano. Estoy llegando. Estoy llegando. Si el Reaper está atrás, ah. No, 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 no. 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 No, no, no. No. ¿Has estado el ultimate? Sí. Mato a Reaper! Me mataron. No. ya lo revivieron quita la sombra necesitamos un hitscan para la Pharah Orben Rain Orben Pharah yo no la puedo matar esto era la mina de Tracer si avisa cuando haces eso yo podía quitarle el escudo el Reinhard no es que no puedo ir si hay Pharah yo no puedo pelear contra el Reinhard la Sari y la Brigitte siempre en manera no es que no veremos que no es una Brigitte Tira el PM Orge Orge el Reinhard ¿Por qué no tiraste el PM? que muere ¿Tenías la ulti guardada hace rato? la Sari Tiene que estar más inmediato, tenemos tiempo, no hay nada más que no terminar el crismo, no sepa Hablar de carica Podría ser peor Podría ser María Samara Mitelio Sí, sí, es peor Yo sé cosas para ver en este mundo Cuando estábamos en el grupo de lectura Estábamos sugiriendo Estabamos sugiriendo un libro Entonces yo estaba viendo Estaba Catalina Estaba sugiriendo Una mujer de cultura Y me dijo uno Y me dijo No, no, no No, no Dejame, dejame Y entonces tienes buena trama ¡Nito grave, Jesucristo! Y que Catalina Eso es alguien que le gustó Mergens Ok, nadie le gusta Mergens A nadie le gusta Mergens A nadie le gusta Mergens Pedro, la gente que diga que le gusta Mergens Está mintiendo Pedro Porque tiene muy buena trama, muy cierto. Mira el video que pusiste. Está bien random. ¿Qué pecs con el Raúl? Max. Cheque el Facebook del Raúl. Cheque el Facebook del Raúl. Tu viste en la vivo. Hay muchas cosas de las cuales yo no me arrepiento. Otomedor y sí. Otomedor y sí, Pedro, eso no está bien. Yo no lo he leído, yo nada más sé que se puede hacer medias. No. Está un poquito más allá para mí. No, 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 porque no me llamo. Esmerías es medio. Pero está un poquito por debajo de Esmerías. Pinche rabo. Ya viste, el de alguna ancianita. Sí. Claro que sí. Acá vas a decir que es más allá. Sí, Pedro. Esmerías es como va al diablo en una noche oscura y silenciosa. Es una noche luna nueva. Sí. Sí. Eso es un ejemplo. El Otomedori básicamente ve a un demonio de clase alta. Como a Belsemú o alguna vez así. A Monk. Ajá. Yo... ¿Tú te arrepientes? Yo no pude disfrutar eso. ¿Tú no sabes qué es la Otomedori? No. Debe ser Naturales. Es Naturales. Debe ser un Naturales bien pesado. Ajá. Para que tú digas algo así. Que mira, de por sí a mí me gusta el Naturales. Pero ese está especialmente Fokerao. Fokerao. ¿Cómo así? Fokerao. O sea, ha podido. Porque hay muchas partes donde tú te quedas pensando de que... ¿Qué ediciones de vida me tomaron a ver? Ahorita de este futuro. O sea, es un Naturales normal. Técnicamente. Normal. O sea, tiene un patrón de Naturales. ¿Qué ediciones de vida? No, es normal. El tipo... Recibe un vídeo. El tipo comenzaba el vídeo. El tipo... Bienvenidos a Oasis. El tipo comenzaba, en los vídeos se da cuenta de que su amiga de infancia... Cuando tenía la... 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 Era... Era un... Era un... Un... ¿Cómo se llama ese? Un nice guy Ajá Ajá El está consciente que están abusando del crush Ay Pero al final le termina gustando Ya le romperon la mente Y a la Yal también Ajá la bestia ¿Es tu cuarto cara que va a elegir algo o qué? ¿Qué? No tenemos a nadie que va a elegir algo No tenemos a nadie que va a elegir algo Doomfist Preser behind Estoy muerto Doomfist muerto Mei Mei muerto Me 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 muerto Rockhawk Atrás Ya tengo Shatter Dame la bruja No me muerto 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 Creo que me desaparece Ahí Y al final la hermana también le rompieron la mente ¿Qué más? No me muerto A ella le gusta No me muerto No me muerto ¿Era ella o yo? ¿Era ella o yo? ¿Era la hermana? No me muerto Me muerto Ana, Ana Long Ana Long ¿Cómo te vas a tirar si sabes que estás morado? Yo no sabía que estaba morado Y había una brilla adentro Una Ana te dormió, está encima tuyo No te va a tirar la de él ¿Puedo esas خuben? Bah, ahí viene ¡ естеcinueusta! ¿Era una vez la cintera선? ¿Amb吧 No, 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 no. He got me, he got me, he got me, big, big. Thank you so much, you're nuts. Honest, what? Much hold. Gracias. Much hold. Yo no sé quién se quedó ahí Fue weirdo Oh, gracias por el reza, aprecio Pero no hay un gran solo Yo te protejo Me hay No puedo ir ahí Voy por ahí ¡Muerto! Ah, ah, ah Ah Pero cuál es el final feliz, Moise? Ah, sí Fue que la equipa se da cuenta de que su hermano Es un complice de todos esos tipos Que han violado bastante Al hermano Están tratando de enfocarme mucho, así que tratamos de usar ese tipo Y así que si agarro al respecto Todo va a ir a la derecha En la derecha, seguíme Ok Salud a tu mamá, estamos en el stream Right side de la bottom, right side de la... Estamos streameando, salud a tu mamá Mamá, estoy en la tele ¡Fuele a mí! Ok, vay conmigo, es ok Besos Están entrando Más quebrís ¡No al megaderno! ¡No al megaderno! ¡No al megaderno! ¡No al megaderno! Y el hili... ¡Tienes una huidou! ¡Es mi hermano! El chico, en mi caso Ok Ok Buen ataque Yo sé, pero la oriza no va a servir. Necesitamos un off-tan No sé por qué tenemos oriza Muerto, muerto al abrir ¿Está muerto? Ya, vamos a la pelea Muerto Vamos para el choke No hay 3 El largo No hay 3 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 Ve otra cosa, ve ratón. No es Horizon. Deberíamos usar ultimates ahí. Tenemos 5 Qs. El rojo a la derecha. ¿Quién es Lucio? Cubic, Cubic, vamos, vamos Cubic, sigamos. Cubic, 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 Cubic. ¿Cuántos ultimates estamos? Tres. Vamos a la pelea. Gracias. Sí, no es malo, sorry. Viene Ripper. Ripper debe tener... Blossom. ¿Hay alguien? ¿Soldir atrás? Se mató. No tiraste. Algo así. Me superaste. Algo así. ¿No tienes Junker? ¿Dónde necesitas? Fue por la brillo. ¡Junker! ¡Junker! No tengo Red Mox. No tengo Red Mox. Sí, sí. Ah, pero creo que el que revivió fue es Tety. Sí. ¡Junker! No lo pude. No lo pude. Me mira. A la como se levantó. Resorto a mano. Esbelio de Barcelona! Pero no gané... Elesueron. 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 No, 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 no No, 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 no Tengo reyes, Max, pero No, 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 no Te gustó el chatarán Te gustó el chatarán Te gustó el chatarán Thank you Mira, 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 mira esa jugada ¿Qué pasó? Tienes que cambiar la configuración de mi movilizar Y tiene ruido ¿Tienes ruido? Tienes ruido Tienes ruido tu stackarán Ok, mira No es un NPC No es un NPC, no es un NPC Yo dos, muy bien Yo tumbé estos manes Este man lo elevó de los motos Gracias Le tengo que cambiar los decibeles Ajá En el micrófono Ajá Eso es en el programa En la configuración de... De Blizzard La aplicación de Blizzard es ejecutable El Battle.net ¿Qué tiene el...? ¿Pero por qué en el Battle.net? Porque ahí es donde tú pones los ajustes, ¿no? Ah, pensé que estás hablando del stream Güey, es que si... Si tú... Si tú en el... En el... En el mismo Battle.net le pones la... Los decibeles más altos en el stream se escucha mal igual también Sí Ah, no se lo vea Cristian... Foro, configuración de juego Perú Chat de voz... Micrófono... Diversidad... Volumen... Ahora... Probando... Vamos arriba Ahora... ¿Se escucha mejor? Arriba Ahora... Ahí... Está bien Ok... Dale, busca una más antes de irme Voy a jugar una más y... Tengo que... Voy pa'l cima Ah... Estoy en 2900 No soy diamante... No soy digno Mira, yo tengo una Play Ah, mira... Esa es la que... La que dicen antes Ellos me ignoraron... Mira... Mira... Ellos me ignoraron... Y yo no fui por atrás Yaca, ñaca Dios... Mi nombre... No... Le había mensajoldo... No lo he escuchado... Y ja ha 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 Nyaka, nyaka Ahhh, que alguien me ayude Tan raro que me entreguen... Eso no es bueno Moisés tu personaje favorito Star Butterfly Que va a tener su final feliz Con su amado feliz Está un poco cierto Nada más entendí como en estos días Como que están hablando de que Se volvieron gay a la A Jackie A Jackie A Jackie ¿Por qué? Pero si Jackie es heterosexual Estoy trigger Maldita sea Ya Jackie era mi crush Yo creo que quedara con Marco A Marco sufrir Cockblock No No se ha acabado Como? Ajá 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 Es una error Ajá Con la hermana Con la otra Con la novia Dios mio Por lo tanto Tenemos un montón de daño ahora En los carries de Fenerbahce Lo importante es que sean capaces de aguantar El inhibidor y efectivamente ya en 10 segundos Recuperan 2 y pueden defender El tercero con ruin Busca ahora Fumbu Búfalo Este varón Vamos a ver qué ocurre Porque van a por el Nashor Lo están matando muy rápido El problema para el Fenerbahce Es que prácticamente no tienen base Se pegan Keren y Hecarim La historia que nunca acabará Kirei trolleando como casi siempre Prepárate para atacar Selecciona Adiós Que el lo crea como si fuera a seguir Dio Focor, focor, focor Pero... Pero, pero, pero... Yo lo que entendí de Emergence... Lo que yo entendí de Emergence es que... La tipa era así, solo que no sabía que era... Le gustaba eso... Si... A ella no sabía, ¿no? Le destruyeron la mente... Yo lo leí... Que sale la tipa con los lentas al inicio... Que todo iba... Que todo iba bien... Las drogas en una vez así... Y todos los días le dan duro... Como en verdad lo leí en japonés... No leía el texto... No leí en japonés... 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 por afuera por eso que me vio sin healing no me he dado cuenta taria taria FESTIVAL DE ULTIES uuuh 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 ganamos el primer punto ya tenemos un punto estamos jugando antes ok vamos para el frente naaaay no no es la segunda vez que me matan pero la saga se cago no no te salve no 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 hay que cambiar la composición obtengo principal no para que se pueda La sombra está en el que está grande. ¿Dónde se fue la Ana? La Ana está con la Mercy. No la vi. No la vi, no la vi. No la vi, no la vi. No la vi. No la vi. No la vi. No se ha acabado. Yo sé que la sombra era gorda. ¿Por qué se fue con rolo? No la vi, no la vi. No la vi. No la vi. El match, en el tercer punto la Fara no tiene ventaja por el espacio perdido. Para que sepas. Te dan a tu pipi más fácil. Y ya no tienes una de marzo que te poquetea. ¿Sacas grado aquí? No se puede. Aguanta. ¿Tú me lo dices? Ya lo tengo. No, pero cuando lo vayas a tirar, no. Ya. Agarré tres. Ya no. El match, el match. Gabriel tiene mi visa. No me acordaba. Gabriel tiene mi visa. Esto queda mal. Hay tarjeta de crédito Déjame llamarme Ya, p*** Hey amiguito, ¿te sirvió mi tarjeta de crédito? ¿Qué vaina? ¿Te sirvió mi tarjeta de crédito? ¡Vamos hoy! ¿Qué vas a hacer hoy? ¿No estás libre? Ah, bien, bien, bien Vale, pero yo voy a... Yo voy hoy como Isaac Yo creo que sí Tadayma Estamos streameando Emergence y Otomedori Emergence y Otomedori ¿Me pones, bro? Hanster Saria Mercy ¿Cuándo la quieres? Una ¡Ya! ¿Dónde la tienes por boca? El tanque eso Era para cargar blake Era para cargar blake Sí, pues no puedo hacer nada Ya activo al tiempo Continua en tu No puedes jugar a Gro your own Saria, saria, saria! ¿Tienes nano? ¡Vámonos! 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 ¿Grabi Blade en la que sigue? ¡Vámonos! ¡Trustenme! ¡Hazlo peñeros! ¡Vámonos! No, hay que esperar que crucen el puente. Hay que esperar que crucen el proyecto. Baquea, pues. ¿Listo, Max? ¿Mata el hamster? ¡Oh, lo intentamos! ¡Hazle p-4! ¿Hazle p-7! ¿Va a quedarse? No tengo un shield, por lo que sepan, no se sume. La frota no esta de arriba. Voy en mis shutters, SOMP. Yo te distraigo el Raijard. No, Sombra, 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 Sombra. Sombra 1. Sombra 1. Ahí la tienes al lado, Max. Sombra 1. Vamos a Blade y... Sombra 1. No tengo burbocas. Presiona la parada. Maté a la Ana, maté a la Ana, maté a la Ana, maté a la Ana, maté a la Ana. Ya no voy a regresar. Sombra 1, salio, salio. Sombra 1, salio. Cuando yo les ponga el grab los dashas, te doy el burbuja y los matas. ¿Listo? Ahora. Dashalos, dashalos, dashalos. No, se me atravesó la Ana. Esa está low. La Mercy está low, la Mercy está low. Te salvé. Ahora está muerta. Ya no pasa nada. Ya no pasa nada. Ya perdimos, ya perdimos. Regrúpense. Uy, se me fue uno a la Mercy. Sí, gracias. No, las curaron, pero se me fue uno a mí. Acá sí tengo el chat. ¿Qué está en el modo, señor? Ahora está arriba, en el centro. Voy pa' la esquina. Voy pa' la esquina. Voy pa' la esquina. Voy pa' la esquina. Venga. Estoy solo en el corner. Se cubrió. Sombra, sombra, sombra. Combo, 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 combo. Uy, qué bueno. Dale, Max. Muerta. Da uno. Ahí ya. La gravedad mata. ¿Tienes grab? No. Déjame joder. Ya, ya lo tengo. ¿Tú dices? No, pues estoy muerto. Ah, ya está muerto. De ella. Eh, nano blade. Ahí está asegurado el grau. Ahí está muerto. Ahí está low. Ahí está. Ahí está. Sí, se me movió. Pinche muera, Castro. Pero esa solo me está cazando a mi Es lo que tiene que hacer, mano Si, pero no se siente mucho Nooo Está solo Jeezer Está uno, fuera Si, 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 cargando Rimp Puedo llegar a atacar Reja, reja, reja Te va a guiar la mercy, te va a guiar la mercy Muerto Spoiler GG Si Oh, tengo las bolas aparte ¿Por qué me miras con asco? No El video de Twitch se llama Windy121 Ahora tengo que ponerme la peluca roja y enseñar las chichis Llegarán los suscriptores Y usar un bikini de Winston El bikini de Winston que supa contigo Mmm, podría jugar otra, pero no, ya, ya, tengo que irme Chao